Eres guía en mi camino, mi esperanza y mi verdad Eres tú mi fiel amigo, son tus pies mi caminar Alimentas nuestras vidas con el pan de la unidad Eres verbo hecho carne, mi principio y mi final Eres tú la vida eterna, tu perdón el que libera Son tus brazos que no me dejan caer Soy tu hijo y vos mi padre Voy en busca de más tierras, hoy yo soy tu pescador En tu mar yo me aventuro, son tus redes salvación Fue tu vida entregada por amor a los demás Es tu nombre el que proclamo, son tus frutos mi cantar Eres tú la vida eterna, tu perdón el que libera Son tus brazos que no me dejan caer Soy tu hijo y vos mi padre Y en tu mar yo me aventuro, son tus padres Y en tu mar yo me aventuro, son tus amigos Y en tu mar yo me aventuro, son tus padres ¡Gracias! 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 Eres una vida eterna Un ardón el que liberas Son los brazos que no me dejan caer Soy tu hijo y vos mi padre Soy tu hijo y vos mi padre